La música de Eriksan, un cuento de H.P. Longcraft Este cuento inicia de la siguiente forma He examinado varios planos de la ciudad con suma atención Pero no he vuelto a encontrar la Rue de Eusea No me he limitado a manejar mapas modernos Pues sé que los nombres cambian con el paso del tiempo Sino muy al contrario, me he sumergido a fondo en todas las antigüedades del lugar Y he explorado en persona todos los rincones de la ciudad Cualquiera que fuese su nombre, que pudiera responder a la calle Que en otro tiempo conocí como Rue de Eusea Pero, a pesar de todos mis esfuerzos No deja de ser una frustración que no haya podido dar con la casa La calle, o siquiera el distrito En donde durante mis últimos meses de vida como estudiante Oí la música de Eriksan Que me falla la memoria no me sorprende lo más mínimo Pues mi salud, tanto física como mental Se vio gravemente trastornada durante el periodo de mi estancia En la Rue de Eusea Y no recuerdo haber llevado a ella ninguna de mis escasas amistades Pero que no pueda volver a encontrar El lugar me resulta extraño Y a la vez me deja perplejo Pues estaba a menos de media hora andando De la universidad Y se distinguía por unos rasgos muy característicos Que difícilmente podría olvidar quien hubiese pasado por aquí Aunque sea una vez Lo cierto Es que jamás He encontrado a nadie Que haya estado En la Rue de Eusea La Rue de Eusea Quedaba al otro lado De un oscuro río Bordeado de empinados almacenes de ladril Con los cristales de las ventanas empañados Y se accedía a ella Solamente por un macizo puente de piedra ennegrecida Estaba siempre el obrego En el curso de aquel río Como si el humo procedente de las fábricas vecinas Impidiera el paso de los rayos de luz a perpetuidad Las aguas despedían a sí mismo Un hedor Que no he vuelto a percibir en ninguna otra parte Y que quizás Algún día Me ayuda a dar con el guardia Pues estoy seguro De que reconocería ese olor al instante Al otro lado del puente Podían verse una serie de calles Adoquinadas Y con rieles Luego Venía la subida Gradual al principio Pero de una pendiente increíble A la altura de Rue de Azuel Jamás he visto una calle más angosta y empinada Como la Rue de Azuel Cerrada la circulación rodada Casi era un precipicio consistente En algunos lugares En tramos de escaleras Que culminaban en la cresta De un impresionante muro cubierto de hielo El pavimento era regular Y muy irregular en otras partes Unas veces Losas de piedra Otras adoquines Y a veces Pura y simple tierra Con incrustaciones de vegetación De un color verdoso y grisáceo Las casas Eran altas Con los tejados rematados en pico Increíblemente antiguas Y estaban inclinadas a la buena de Dios Hacia adelante O hacia un lado De vez en cuando Podían verse dos casas Con las fachadas frente a frente E inclinadas Hacia adelante Hasta el punto De formar casi un arco En medio de la calle Lógicamente Apenas luz alguna Llegaba al suelo Que había abajo de ellas Entre las casas De un y otro lado De la calle Había unos cuantos puentes elevados Los vecinos De aquella calle Me producían Una sensación extraña Al principio Pensé que era debido A su natural Silencioso Y taciturno Pero luego Lo atribuía el hecho De que ahí Casi todos eran ancianos No sé cómo pude ir A parar A seguir a mi calle Pero No fui yo Ni mucho menos El único Que se mudó A vivir a aquel lugar Había vivido En muchos sitios Destartalados De los que siempre Me había visto Desalojado Por no poder pagar La renta Hasta que finalmente Un día Me di de bruces Con aquella casa Medio en ruinas De la calle Ruez Díazuel Que guardaba Un paralítico Llamado Blandón Era la tercera casa Según se miraba Desde la parte superior De la calle Y la más alta De todas Mi habitación Estaba en el quinto piso Era la única habitada En aquella planta Pues la casa Estaba prácticamente vacía La noche De mi llegada Oí una música Extraña Procedente De la bordailla Que tenía justo Encima de mí Y al día siguiente Inquirí Al viejo Blandón Por el intérprete De aquella música Y él me dijo Que la persona En cuestión Era un anciano Violinista De origen Alemán Un hombre Mudo Y un poco Extraño Que afirmaba Ser conocido Con el nombre De Eric Y que por las noches Tocaba en una orquestita Teatral Y añadió Que la afición De Sam A tocar por las noches A la vuelta Del teatro Era el motivo Que le había llevado A instalarse En aquella alta Y solitaria habitación Cuya ventana De gablete Era el único punto De la calle Desde el que podía divisarse El final Del muro De el rey Y la panorámica Que se ofrecía Del otro lado Del mismo En adelante No hubo noche Que no escuchara La música de Sam Y aunque su música Me mantenía despierto Había algo extraño En ella Que me perturbaba No obstante Ser yo Escasamente conocedor De aquel arte Estaba convencido De que ninguna De sus armonías Tenía nada que ver Con la música Que había oído Hasta entonces Así que deduje Que tenía que tratarse De un compositor De singular talento Cuando más escuchaba La música Más me atraía Hasta que al cabo De una semana Decidí darme a conocer Ante aquel anciano Una noche Cuando Sam Regresaba del trabajo Le salí Le salí al paso Del rellano De la escalera Y le dije Que me gustaría conocerlo Y acompañarlo Mientras tocaba El hombre era pequeño Delgado Y andaba algo encorvado Con la ropa Muy desgastada Ojos azules Una expresión Entre rotezca Y satírica Y prácticamente Era caro Su reacción Entre mis primeras Palabras Fue violenta Y temerosa A la vez Y contudo El talante Amistoso De mis maneras Acabó por aplicarlo Y a regañadientes Veí sus señas Para que no siguieran Por la oscura Agretada Y desvanecida escalera Que llevaba A la muda Su habitación Una de las dos Que había en aquella Budaña Del techo En canado Estaba orientada A lesa Hacia el muro Que formaba El extremo superior De la calle Era de grandes dimensiones Y aún parecía Mayor por la total Desnudez Y abandona A la que se encontraba Por todo mobiliario Había una delgada Armadura metálica Un desalustrado Lavamano Una misina Una gran estantería Una trigo Y tres Anticuadas Y viejas señas Apiladas en desorden Por el suelo Se veían Multitud De perditorias Las paredes Eran de tableros Esnudos Y lo más probable Es que no hubieran sido Revocadas en la vida Por otro lado La abundancia De polvo Y telarañas Por doquier Hacían que el lugar Pareciese Más abandonado Que habitado En suma El bello mundo De Erickson Debía Sin duda Encontrarse En algún remoto Cosmos De su imaginación El hombre Indicándome Por señas Que me sentara Cerró la puerta Y echó El gran cerrojo De madera Y encendió Una vela Para aumentar La luz De la que ella Portaba consigo Y a continuación Sacó el violín De la polillada Funda Y cogiéndolo Entre manos Se sentó En la menos Incómoda De las sillas No utilizó Para nada El atril Pero Sin darme opción Y tocando De memoria Me deleitó Por espacio De más de una hora Con melodías Que sin duda Debían de ser Presión suya Tratar De describir Su exacta naturaleza Es prácticamente Imposible Para alguien Que no es versado En música Era una especie De fuga Con pasajes reiterados Verdaderamente Embriagadores Pero En especial Para mí Por la ausencia De las extrañas notas Que había oído En anteriores ocasiones Desde mi habitación No se me iban De la cabeza Aquellas obsesivas notas E incluso A menudo Las tarareaba Y silbaba Para mis adentros Aunque sin gran precisión Así que cuando el solista Le puso finalmente el arco Le rogué Que me las interpretara Nada más oír Mis primeras palabras Aquella arrugada Y grotesca faz Perdió la expresión benigna Y ausente Que había tenido Durante toda la interpretación Y pareció mostrar La misma curiosa Mezcolanza de ira Y temor Que cuando lo agarré Por primera vez Por un momento Intenté recurrir A la persuasión Disculpando Los caprichos propios De la senilidad Hasta traté De despertar Los exaltados ánimos De mi anfitrión Silbando unos acordes De la melodía Escuchada previamente Pero al instante Hube de interrumpir Mis silbidos Pues cuando el músico Mudo reconoció La tonada Su rostro Se contorsionó De repente Adquiriendo Una expresión Imposible De describir Al tiempo Que alzaba Su larga Fría Y huesuda Mano Instándome A callar Y no seguir Con mi aburda Imitación Y al hacerlo Demostró Una vez más Su rareza Pues echó Una mirada Expectante Hacia la única Ventana Con cortinas Como si temiera La presencia De algún Intruso Una mirada Doblemente Absurda Pues la Buardilla Estaba Muy encima Del resto De los tejados Adyacentes Lo que la hacía Prácticamente Inaccesible Y además Por lo que Había dicho El portero La ventana Era el único Punto De la empinada Calle Desde que Podía verse La cumbre Por encima Del muro La mirada Del anciano Me hizo recordar La observación De blandón Y de repente Se me antojó Satisfacer Mi deseo De contemplar La amplia Y vertiginosa Panorámica De los tejados A la luz De la luna Y las luces De la ciudad Que se extendían Más allá De la cumbre Algo Que de entre Todos los moradores De la Pruebida Suera Solo le era dado Ver a aquel músico De abinagrado carácter Así Que me acerqué A la ventana Y estaba ya A punto de correr Las indescriptibles Cortinas Cuando Con una violencia Y terror Aún mayores Que los de hasta Entonces había Hecho bala Mi mudo vecino Se abalanzó De nuevo Sobre mí Esta vez Indicándome Con gestos De la cabeza La dirección De la puerta Y esforzándose Agitadamente Por alejarme De allí Con ambas manos Ahora Decididamente Enfadado Con mi vecino Le ordené Que me soltara Que no pensaba Que no pensaba Permanecer Allí Ni un minuto Más Viendo Lo agraviado Y disgustado Que estaba Me soltó A la vez Que su ira Remitía Al momento Volvió A agarrarme Con fuerza Pero esta En tono Amistoso Y me hizo Sentarme En una silla Luego Con aire Meditabundo Se acercó A la desordenada Mesa Cogió un lápiz Y se pudo A escribir En un francés Forzado La nota Que finalmente Me extendió Era una súplica En la que Reclamaba Tolerancia Y perdón En ella San decía Ser un solitario Anciano Afligido Por extraños Temores Y trastornos Nerviosos Relacionados Con la música Le encantaba Que escuchara Su música Y deseaba Que volviera Más noches Y no le tomara En cuenta Sus rarezas Pero que no podía Tocar para otros Los extraños Acordes Ni tampoco Soportar Que los oyeran Asimismo Tampoco podía Aguantar Que otros Tocaran En su habitación No había sabido Hasta nuestra Conversación En el rellano De la escalera Que desde Mi habitación Podía escuchar Su música Y me rogaba Encarecidamente Que hablase Con blandón Para que me diera Una habitación Más baja Para que no pudiera Oírlo por la noche Cualquier diferencia En el precio Del alquiler Correría Por su cuenta Mientras trataba De descifrar De descifrar El Exencrable Francés De aquella nota Mi compasión Hacia aquel Pobre hombre Fue un aumento Era el igual Que yo Víctima De trastornos Físicos Y nerviosos Y mis estudios De metafísica Me habían enseñado Me habían enseñado Que en tales casos Se requería Más que nada Comprensión Así que en medio De aquel silencio Se oyó Un ligero ruido Procedente De la ventana El viento Nocturno Debió hacer Resonar La persiana Y por alguna razón Que se me escapaba Di un respingo Casi Trambrusco Como el de Eriksan Y cuando terminé De leer la nota Le di la mano A mi vecino Y salí de allí En calidad De su amigo Al día siguiente Blandot me dio Una habitación Algo más cara En tercer piso Situado entre La pieza De un anciano Prestamista Y la de un Honrado tapicero En el cuarto piso No vivía nadie Y no tardé En darme cuenta De que aquel Interés mostrado Por sana En que le hiciera Compañía No era lo que Creí en entender Cuando me persuadió A mudarme Del quinto piso Nunca más Me llamó Para que fuera A verlo Y cuando lo hacía Parecía encontrarse A disgusto Y tocaba Con desgana Las veladas Siempre tenían Lugar de noche Pues durante el día Dormía Y no admitía visitas Mi afecto Hacía el momento Aunque parecía Como si aquella Burdailla Y la extraña música Que tocaba Mi vecino Ejercieran Una extraña Fascinación Sobre mí No se me había Hido de la cabeza El indiscreto deseo De mirar Por aquella ventana Y ver que había Por encima del muro Y abajo En la invisible pendiente Con los rutilanes tejados Que debían divisarse Desde allí Y en cierta ocasión Subía a la burdailla En horas de teatro Mientras Ana estaba afuera Pero la puerta Tenía ese rojo Así que me las arreglé En cambio Fue para oír Las interpretaciones Nocturnas Aquel anciano mudo Al principio Iba de puntitas Hasta mi antiguo Quinto piso Y con el tiempo Me atreví Incluso a subir Al último Y chirriante Tramo de la escalera Que llevaba a la burdailla Y allí En el angosto rellano Al otro lado De la trancada puerta Que tenía El agujero De la cerradura Pude oír Con relativa frecuencia Sonidos Que me embargaron Con un indefinible temor Ese temor A algo impreciso Y misterioso Que se cierne Sobre uno mismo Y no es que los sonidos Fuesen espantosos Que ciertamente No lo eran Sino que sus vibraciones No guardaban Parangón algún Con nada De este mundo Y a intervalos Adquirían Una calidad Sinfónica Que difícilmente Podría imaginarme Proveniente De un solo músico No había duda En que Erickson Era un genio De irresistible Talento Pero a medida Que pasaban Las semanas Las interpretaciones Fueron adquiriendo Un ritmo Cada vez más frenético Y el semblante Del anciano músico Iba tomando Un aspecto Cada vez más Emacrado Y uraño Digno de la mayor Compasión Ya no me dejaba Pasar a verlo Fuese cual fuese La hora a la que llamara Y siempre me ruía Así que no nos Encontrábamos Ya en la escalera Una noche Mientras escuchaba Desde la puerta Oía el chirriante Violín Dilantarse Hasta producir Una caótica Babel de sonidos Un pandemón Que me había hecho Dudar de mi propio juicio Si desde el otro lado De la trancada puerta No hubiera llegado La lastimera prueba De que el horror Era auténtico El espantoso E inarticulado grito Que solo la garganta De un mundo Podía De que solo se alza En los momentos En que la angustia Y el miedo Son irresistibles Así que golpeé Repetida veces La puerta Pero no recibí Respuesta Luego Aguardé en el oscuro Richano Temblando de frío Y miedo Hasta que oí Los débiles esfuerzos Del desventurado músico Por incorporarse Del suelo A una silla Creyendo que recuperaba El sentido Tras haber Sufrido un desmayo Renové mis golpes Al tiempo Que profería En voz alta Mi nombre Con objeto Tranquilizante Oí a Sam Tambaleándose Hasta llegar A la ventana Y cerrar las cortinas Y el bastidor Y luego Dirigirse Dando otras piezas Hacia la puerta Que abrió De forma vacilante Para dejarme paso Esta vez Saltaba a la vista Que estaba encantado De tenerme a su lado Pues su descompuesta cara Resplandecía de alivio Mientras me agarraba Del abrigo Como haría Un niño A las faldas De su mano Presa De patéticos temblores El anciano Me hizo sentarme En una silla Mientras él Se dejaba caer En la otra Junto a la que Se encontraban Tirados El violín Y el arco Y durante algún tiempo Permaneció inactivo Haciendo extrañas Inclinaciones De cabeza Pero dando La paradójica Impresión De escuchar Intensa Y temerosamente A continuación Pareció recobrar El ánimo Y sentándose En una silla Junto a la mesa Escribió Una breve nota Después me la entregó Y volvió A la mesa Poniéndose a escribir Frenética E incesantemente En la nota Me imploraba Que por compasión Hacia él Y si quería Satisfacer Mi curiosidad No me levantara De donde estaba Hasta que él Acabase de redactar Un exhaustivo Informe en alemán Sobre los prodigios Y temores Que le asediaban Y en vista De ello Permanecí allí Sentado Mientras el lápiz Del anciano Mudo Corría sobre el papel Había transcurrido Echa una hora Y yo seguía allí Esperando Mientras el anciano Músico Proseguía Escribiendo Febrilmente Y las hojas Se apilaban Unas sobre otras Cuando de repente Sand dio un respingo Como si hubiera recibido Una fuerte sacudida No cabía error Sus ojos miraban A la ventana Con la cortina echada Y escuchaba En medio De grandes timblores ¿Luego? ¿Creí? ¿Creí? Oír un sonido Esta vez no era horrible Sino que al contrario Se asimejaba A una nota musical Extraordinariamente baja E infinitamente lejana Como si procediera De algún músico Que habitase En algunas de las casas próximas O en una vivienda Allende Al imponente muro El efecto que le produjo Le produjo a Sand Fue terrible Se levantó al instante Cogió el violín Entre las manos Y se puso Y se puso a desgarrar La noche Con la más frenética Interpretación Que había oído Salir de su arco A excepción De cuando lo escuchaba Del otro lado De la puerta Sería inútil Intentar describir Lo que tocó Eriksan Aquella espantosa noche Era infinitamente Más horrible Que todo lo que había oído Hasta entonces Pues ahora Podía ver la expresión Dibujada en su rostro Y podía advertir Que en esta ocasión El motivo Era el temor Llevado a su máxima expresión Trataba de emitir un ruido Con el fin de alejar O acallar algo Que exactamente No sabría decir Pero en cualquier caso Debía tratarse De algo pavoroso La interpretación Alcanzó caracteres Fantásticos Histéricos De auténtico delirio Pero sin perder Ni una sola De aquellas cualidades De magistral género Que estaba dotado Aquel singular anciano Reconocí la melodía Una frenética danza húngara Que se había hecho popular En los medios teatrales Y durante unos segundos Reflexioné Que aquella era la primera vez Que oía a San Interpretar Una composición De otro autor Cada vez más alto Y cada vez más frenético Ascendía el chirreante Y lastimero Al arido De aquel desesperado violín Y el solista Emitía unos ruidos Extraños al respirar Y se contorsionaba Cual fuese un mono Sin dejar de mirar Temerosamente A la ventana Con la cortina echada Y en aquellos Frenéticos acordes Creía haber Sombríos faunos Y vacantes Que bailaban Y giraban Como posesos En abismos Desbordante De nubes Humo Y relámpagos Y luego Me pareció Oír una nota Más estridente Y prolongada Que no procedía Del violín Era una nota Pausada Deliberada Intencional Y burlona Que venía De algún lejano lugar En dirección oeste Y en ese trance La persiana Comenzó a batir Con fuerza Debido a un viento Nocturno Que se había levantado En el exterior Como si fuese En respuesta A la furiosa música Que se escuchaba El chirriante Violín de San Se superó A sí mismo Y se lanzó A emitir sonidos Que jamás pensé Que pudieran salir De un violín La persiana Trepidó Con más fuerza Se soltó Y comenzó A golpear Con extremito La ventana Como consecuencia De los persistentes Impactos En su superficie El cristal Se hizo añicos Dejando entrar Una bocanada De aire frío Que hizo chisporrotear La llama De las velas Y crujir Las hojas De papel Que había Sobre las mesas En que San Intentaba poner Por escrito Su abominable secreto Así Que eché Una mirada A San Y comprobé Que estaba Totalmente Absorto En su tarea Sus ojos Estaban Inflamados Vidriosos Y ausentes Y la frenética Música Había acabado Transformándose En una orgía Desenfrenada E irreconocible Automática Que ninguna ploma Podría siquiera Intentar describir Una repetida Bocanada Más fuerte Que las anteriores Arrebató El manuscrito Y se lo llevó Hacia la ventana Preso De la desesperación Me lancé Tras las cuartillas Que volaban Por la habitación Pero ya se las había Llevado el viento Antes de conseguir Llegar yo A las abatidas Hojas Y en aquel momento Recordé mi deseo A un insatisfecho De mirar Desde aquella ventana La única De la Roy Dizó él Desde la que Podía verse De la ladera Que había Al otro lado Del muro Y la urbe Extendida A sus pies La oscuridad Era total Pero las luces De la ciudad Estaban continuamente Encendidas De noche Por lo que Esperaba poder Verlas Por ende A través De la cortina Pero cuando Miren Desde la ventana Más alta De la volardilla Mientras las velas Seían chisporroteando Y el enajenado Violín Competía Con los Amquidos Del nocturno Viento No vi Ninguna ciudad Debajo de mí Ni percibí El resplandor De ninguna luz Cordial Procedente De calles Conocidas Sino únicamente La oscuridad Del espacio Sin límites Un espacio Lleno de música Y movimiento Sin parecido Alguno Con ningún Otro rincón De la tierra Y mientras Permanecía Allí de pie Contemplando Con espanto Aquel inimaginable Espectáculo El viento Apagó Las dos velas Que iluminaban Aquella vieja Burardilla Sumiéndolo Todo En la más brutal E impenetrable Oscuridad Ante mí No tenía Sino el caos Y el pandemonio Más absoluto A mi espalda La endiablada Enajenación De aquellos Nocturnales Desgarros De las cuerdas Del violín Y tambaleándome Volví al oscuro Interior De la habitación Sin poder Entender Ni encender Una cerilla Y derribé Una silla Y finalmente Me abrí Paso a tientas Hacia el lugar De donde provenían Los gritos Y aquella Increíble música Debía tratar De escapar De aquel lugar En compañía De Eriksan Cualesquiera Que fuesen Las fuerzas Que hubiera De vencer En cierto Momento Me pareció Como si Algo frío Me rozara Y le hacía Un grito De espanto Pero este Fue sufocado Por la música Que salía De aquel horrible Violín Y de repente En medio De aquella Obscuridad Total Me rozó El arco Que no cesaba De rasgar Violentamente Las cuerdas Con lo que Pude advertir Que me Encontraba Cerca del músico Tantié Con las manos Hasta tocar El respaldo De la silla De San Seguidamente Palpé Y agité Su hombro En un intento De hacerlo Volver a sus cabales Pero San No respondió Y mientras El violín Seguía chirreando Sin mostrar La menor Intención De parar Puse la mano Sobre su cabeza Logrando detener Su mecánica Inclinación Y le grité Al oído Que debíamos Escapar De ahí Pero No persiguir No percibí Ninguna respuesta Ni San Redujo El frenesí De su indescriptible Música Y entre tanto Extrañas corrientes De aire Parecían correr De un extremo A otro De la burradilla En medio De la oscuridad Y el desorden Y un escalofrío Recorrió el cuerpo Cuando le pasé La mano Por el oído Aunque no sabía Decir bien Por qué No lo supe Hasta que no palpé Su cara inmóvil Era una cara Helada Terza Sin la menor Señal de respiración De cuyos Vidriosos ojos Sobresalían Inútilmente En el vacío Y arregló Enseguido Tras encontrar Milagrosamente De la puerta Y el gran cerrojo De madera Me alejé Me alejé A toda prisa De aquel ser De vidriosos ojos Que habitaba En la oscuridad Y de los horribles Acordes Aquel violín Maldito Cuya furia Incluso aumentó Tras mi precipitada Salida De aquella estancia Salté Conservé El equilibrio Descendí Volando Las interminables Escaleras De aquella Tenebrosa casa Me lancé A correr Sin rumbo Fijo Por la Langosta Y empinada Antigua Calle Llena De escalones Y desvencijadas Casas Y como una Exhalación Descendí Las escaleras Y salté Por encima Del adoquinado Pavimento Hasta llegar A las calles De la planta Baja Y al hediondo Y encajonado Río Rezochando Crucé El gran Puente Oscuro Que conduce A las amplias Y saludables Calles Todas ellas Son de terribles Imprensiones Que me acompañarán Dondequiera Que vaya Aquella noche Recuerdo Que no había Viento Ni brillaba La luna Y todas Las luces De la ciudad Resplandecían Y a pesar De mis afanosas Perquiscas E indagaciones No he vuelto A localizar La río De Azueiro Pero no puedo Decir que lo sienta Demasiado Ya sea Por todo esto O por la pérdida De insondables Abismos Aquellas hojas Con apretada letra Que únicamente La música De Eric San Podría haber Explicado